Música Mi experiencia y mi trabajo con el equipo de Mirador Universitario fue muy interesante. Yo pude verlo desde dos puntos de vista. Por un lado, hace aproximadamente 5 o 6 años que trabajé yo en el Programa Universitario de Alimentos de la UNAM y ahora desde el punto de vista del Instituto de Química de la UNAM. Entonces, mi primera experiencia fue cómo se hace un programa, ¿no? O sea, yo en realidad más bien siempre me he dedicado a la vinculación entre la universidad y las empresas y de repente retomar el de cómo se hace un programa, desde cómo se arma una escaleta, empezando porque cuál es el tema, ¿no?, del programa, qué es lo que queremos hacer, queremos difundir, queremos transmitir algún aprendizaje. Luego, buscar a quiénes son las personas que íbamos a invitar en el panel, cómo se arma una escaleta, cómo se enmarcan los tiempos, cómo se hace una cápsula. Es decir, fue muy interesante desde mi punto de vista en donde yo no tenía formación en estos temas y de repente me tenía yo que ver en mis cuiden de empezar a armar todo esto, en saber cómo se hace una cápsula. Y lo que fue muy interesante es que lo pude ver desde dos puntos de vista. En el programa Universitario de Alimentos fue muy interesante el acercarnos al público, ¿no?, en donde además el público llamaba por teléfono con dudas sobre qué son los alimentos, sobre qué es una dieta balanceada, sobre lo que sí hay que comer, sobre lo que no hay que comer y sobre todo lo que fue muy, pues para nosotros fue muy padre es cuando llaman por teléfono, ¿no? O sea, cuando el público llama, hay regalos, el público está interesado en saber un poco más de lo que hace el programa Universitario de Alimentos, está interesado un poco más en saber qué es la diabetes, qué es el síndrome metabólico, ¿no? Y luego, de repente, ahora cambiamos al Instituto de Química, en donde ahí la experiencia fue que nos conocieran, ¿no? En su momento el público, si bien identificaba mucho, por ejemplo, a la Facultad de Química, no tenía conocimiento de quién era el Instituto de Química, ¿qué hacíamos? ¿Qué hace un investigador en el día a día? ¿De qué manera la investigación que hacemos todos los días puede repercutir en un beneficio para el país, en un beneficio para la sociedad? ¿Cómo podríamos resolver problemas muy puntuales que tiene la sociedad o que tiene la industria a través de la química, no? Y ahí también fue, ¿cuáles son los investigadores que vamos a invitar? ¿Cómo va a ser el tema? ¿Cómo vamos a traer al público a un tema que a lo mejor de momento dices, ¿y qué hace el Instituto de Química? ¿Qué es la química? Si bien los alimentos puede ser un tema que ahorita está, puede ser un poco más familiar, porque está un poquito los problemas de diabetes, problemas de síndrome metabólico, algunos otros problemas relacionados con la alimentación, pues no tanto para el público en general les podría sonar, ¿qué es la química, no? ¿Qué hacen los químicos en el día a día? Sin embargo, a través de ir armando los programas, a través de ir encontrando cuáles eran los investigadores que podían participar, cuáles podrían ser los temas que pudieran interesar, pues también tuvimos la sorpresa de que hubo mucho público que estuvo llamando, haciendo preguntas, ¿no? ¿Qué es la química? ¿Qué hacen? ¿Cómo resuelven problemas? ¿En dónde está la química? Entonces, para mí fue muy interesante darme cuenta que efectivamente es posible hacer, acercarnos al público, ¿no? Con temas totalmente separados, totalmente diferentes, ¿no? Y que muestren interés por saber no solamente lo que está haciendo la universidad, qué hacemos en estas oficinas, ¿no? Y qué hace un investigador en el día a día de su quehacer científico. Bueno, mira, yo en mi adolescencia no tenía posibilidad de seguir la filosofía, porque yo pensaba por mi cuenta y tenía muchos problemas filosóficos ligados con la religión. Yo era entonces muy religioso. Religioso no en el sentido de que fuera católico, no en esa época. Más bien tenía problemas de qué era la religión y en qué consistía y cuáles eran sus fundamentos. Y entonces yo empecé a estudiar otra cosa. Empecé a estudiar biología, una ciencia biológica, pero no tenía todavía la intención de dedicarme profesionalmente a la filosofía. Fue después, cuando empecé a seguir las clases del doctor Gaos, José Gaos, un filósofo español refugiado en México, insigne. Y él, José Gaos, fue el que empezó a darme clases de filosofía. José Gaos era un espíritu muy crítico y entonces a mí me venía muy bien eso, porque yo tenía ya muchas dudas, dudas sobre todo, y sobre todo sobre la religión, como te dije. Y esas dudas me despertaron a mí mucha curiosidad por muchos problemas filosóficos. En 1996 yo formaba parte del personal del Sistema Universidad Abierta de la Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia. Y una vez que nos convocaron para proponer proyectos educativos para ser transmitidos por televisión educativa, bueno, pues nuestra aportación en mi caso fue proponer un curso que era monográfico relacionado con los avances de diálisis peritoneal, que nos dio pie para que, con base en esa experiencia, propusiéramos un diplomado de enfermería nefrológica que duraba 10 meses. Ese diplomado fue con un financiamiento de una empresa de la industria farmacéutica. Y la propuesta era una vez a la semana transmitir vía televisión educativa, que era televisión cerrada, y las alumnas que estaban inscritas, que eran más de 300 alumnas, podían recibir la señal en alguna telesecundaria cercana a su domicilio. Sin embargo, ese fue un obstáculo, lo cual nos llevó a enviar, vía mensajería, cassettes de VHS, junto con la antología que se había elaborado por cada módulo. Posteriormente, se tuvo la oportunidad de trabajar con mirador universitario ya en otro momento, que sería ya a inicios del nuevo siglo. Y bueno, pues era otra conducción, eran otras instituciones que participaban, era ya el mensaje dirigido a población abierta. En ese periodo era Canal 22. Y entonces el equipo se enfrentaba a otro reto, el reto de que el mensaje académico, científico, resultado de investigación, fuera más accesible a la población en general. Entonces era otro momento, y creo que cada etapa nos ha dado la oportunidad de crecer y de contribuir como universitarios a este objetivo. Con mucho orgullo y compartiendo esto con muchísimas otras generaciones, que la misión de la facultad ha sido muy clara siempre. La misión es formar a los mejores médicos, formar a los médicos que tengan el liderazgo de la práctica profesional en toda la gama de disciplinas que tenemos. Para la Facultad de Ciencias y particularmente para quienes hemos participado en la serie Mirador Universitario con la Coordinación de Universidad Abierta y Educación a Distancia, los programas han representado una inmensa oportunidad. Una oportunidad de abrir los temas de ciencia fundamentalmente, no solo los que trabaja y hace la facultad o los profesores investigadores de la facultad, sino temas generales con tópicos diversos donde la ciencia tiene algo que decir. Ha sido una experiencia excepcional en muchos sentidos, porque nos ha forzado a dar la cara a un público al que no estábamos acostumbrados a atender, no solo a nuestros estudiantes, sino a públicos diversos en la televisión que pueden tener criterios muy distintos, información que no siempre es la mejor, ideas muy generales o cero noticias de muchas de las cosas que les hablamos en esos programas. Nosotros empezamos a trabajar con la CUAED en el 2007, hicimos nuestra primera temporada. Por supuesto, era una novedad, tanto para el entonces director de la facultad, el doctor Ramón Peralta y Fabi, y para mí, hacer programas de televisión. Fue una experiencia donde nos lanzamos a ver qué salía. Claro, al principio, yo que tuve que hacer todos los guiones de los programas y la coordinación de los invitados, y armar la idea general del tema, fue complejo, sobre todo la parte de la conducción. Entender cómo funciona la televisión, captar las señales de la producción, de lo que estaba yo viendo en las hojas que tenía como guión, de estar interactuando con los invitados, hacer preguntas, comentarios, porque más que entrevistas, nosotros que le llamamos a la serie El Fuego de Prometeo, conversaciones sobre ciencia, tenía eso en el meollo. Era charlar amablemente con gente experta o especializada de temas que nos parecían centrales para divulgar. Recuerdo que al principio, tanto el doctor Peralta como yo, sufríamos un poquito en esa parte. Yo me sentaba en la orillita de la silla, me veía bien tensa tratando de llevar la conducción del programa. Pero también, al mismo tiempo, era toda una experiencia creativa, imaginativa, pero sobre todo con el propósito de ampliar la cultura científica de la población a la que nos dirigíamos. Y la verdad es que yo estoy muy agradecida con la coordinación de Universidad Abierta por esta oportunidad para la facultad y particularmente para mi persona que me hizo aprender de un medio que desconocía totalmente. Tener esa relación con los que sí saben en el área de la comunicación fue extraordinario y espero que en el futuro podamos seguir colaborando en otros proyectos. Se empieza a correr personal, a subir los precios de los servicios y a tomar todas estas medidas que se van imponiendo una y otra vez. El consenso de Washington, recordemos el consenso de Washington en unos cuantos lineamientos, ponen lo mismo, el mercado, la apertura comercial, nada de impuestos a la importación y el gobierno mexicano se va metiendo en esa dinámica. Mi experiencia en mirador universitario, pues fue muchas cosas. Fue un resultado de investigación, de esfuerzo académico, pero también la experiencia apasionante de encontrarme en mirador universitario, un equipo comprometido, igualmente apasionado por su trabajo y de quienes aprendí muchísimo y eso lo valoro enormemente porque uno crece como profesional en la universidad en todos los ámbitos, no solamente en el área de estudio a la que uno está compenetrado, sino también esta vinculación interdisciplinaria y multidisciplinaria que tenemos en la UNAM los académicos, los trabajadores como posibilidad para experimentar. Entonces, el pasar por mirador universitario en un principio fue un reto, después se fue convirtiendo en esta posibilidad de aprendizaje que menciono con una experiencia muy gozosa por descubrir los modos de estar en vínculo con otros públicos. Nuestra ventana en ese momento era salir por Canal 22 y teníamos esa posibilidad, hacíamos unas series documentales, comenzamos con José Joaquín Fernández de Lizardi en una coproducción con el Instituto de Investigaciones Filológicas y esa experiencia nos llevó a darnos cuenta que la difusión de este personaje que estuvo y ha estado por muchos años en el Instituto de Filológicas atendido por la doctora María Rosa Palazón, pues tenía esa ventana y pues mucha gente se identificaba o había leído o tenía referencias o de primera vez se enteraban del trabajo que había hecho el pensador mexicano en las letras mexicanas. Entonces, bueno, fue en ese sentido esa llave para entrar a coproducir con el equipo de mirador universitario. Después vinieron otras propuestas, las cuales también nos apoyaron y pudimos llevar a buen término como una serie de estética y posteriormente una que ya en lo particular, de acuerdo a mis investigaciones, pues tiene mucha mayor relevancia para mí. Sí, que fue la serie documental sobre Josefina Vicenz. A la par yo fui escribiendo una biografía, entonces tenía esa posibilidad de todo el resultado de la investigación para mostrarlo y armamos en equipo una serie documental de seis programas de una hora donde pues se trataron distintos géneros que la propia autora abordó en su vida literaria y personal. Mirador universitario, pues yo creo que es muchas cosas y es la UNAM, es nuestra universidad, es nuestra casa de estudios porque ahí uno descubre mediante la experiencia el vínculo que se establece con la gente que amamos a la UNAM y para quienes trabajamos, pues para nuestro país. Entonces eso es un gran tesoro, creo yo, y me da muchísimo gusto que nuevamente Mirador Universitario tenga una salida por el Canal 22 y que pues estén siempre las puertas abiertas para los académicos, los investigadores que nos interesa también hacer difusión de nuestro trabajo para compartirlo con la sociedad mexicana. Muchas gracias siempre a Mirador Universitario por todo lo que me dieron y por todo lo que aprendí con ustedes, pero también por lo que seguramente podremos seguir compartiendo. Y volvimos a tener un segundo y un tercer encuentro, entonces de repente empezamos a conversar, caímos ya bien y empezamos a hablar de montones de cosas que a las dos nos interesaba, como era la literatura, una mujer que escribía mucho, que leía mucho, yo soy de lectura también, etcétera, etcétera. Y no parábamos de hablar, no parábamos de hablar y nos peleábamos porque desde el punto de vista político ella tenía una postura totalmente contraria a la mía, ¿no? Que eso fue lindo también. O sea, Peke y yo toda la vida nos respetamos muchísimo y nos quisimos muchísimo. Y nos respetamos, digo, porque desde el punto de vista político, aunque yo la política verdaderamente es algo que trato de evitar, quiero decir, plática con relación a ello, siempre me respetó mucho mi postura, como yo respeté siempre la postura de ella. Entonces el respeto que teníamos con relación a todo lo que nos unía a nivel plática, pues eso nos mantenía también vivas todo el tiempo, ¿no? Y con ganas de vernos muy frecuentemente. Híjole, bueno, ¿qué puedo decir sobre los programas de Bocados de nuestra historia y el sabor del patrimonio? Imagínense ustedes, 10 años, Mirador ha hecho una cosa fantástica a través de estos programas y sobre todo, bueno, pues ya con la coordinación también con mis compañeros. ¿Y qué es Bocados? Bueno, para mí Bocados me ha dejado un aprendizaje muy grande entre lo que es desde que fui coordinadora, desde que fui investigadora, desde que fui también participadora y hasta además anécdotas que me han sucedido dentro de las grabaciones de todos estos 10 años de Bocados de nuestra historia. He aprendido mucho a ser humana con la gente, la gente siempre nos abrió las puertas, la gente siempre fue muy amistosa, la gente fue muy agradable, además de que nosotros aprendimos bastante la interacción con diferentes lugares que fuimos, tanto en espacios como también en entrevistas, como también en las propias investigaciones y también con los compañeros también de Mirador, que también hasta nos enseñaron a grabar y nos enseñaron también a respetar los instrumentos porque también, bueno, hay que respetarlos porque si no igual se nos caen, se nos rompen y ya nos endrogamos. Pero bueno, hemos aprendido muchas cosas muy padres, muy interesantes, pero sobre todo, como les había manifestado, el tratar a la gente. Eso ha dejado un aprendizaje muy bonito y especialmente cuando fuimos a las comunidades, también, bueno, yo como antropóloga he aprendido bastante tanto en cuanto a su lenguaje, tanto en sus formas de comer, porque también las formas de comer nos han dicho y nos han representado símbolos y además también dentro de ese ámbito de lo que es un sistema de alimentación, nos ha permitido saber otras formas de comer, pero además también, aparte de aprender esa forma de comer, respetar esas formas de comer y sobre todo, preservarlos, que es algo súper importante, tanto dentro del medio ambiente como de sus propias manifestaciones sociales. Y bueno, ¿qué les puedo decir? Entre miles y miles de anécdotas hemos sido desde Oaxaca, fuimos también al Estado de México, fuimos a las cinco comunidades del Estado de México, donde también fue un aprendizaje de tlahuicas, de mazaguas, de otomís, de los propios nahuas, bueno, ¿qué podemos decir? de Oaxaca, con los propios mixtecos, con los zapotecos, sus formas de alimentación tan, 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 tan diversas, sus gamas de moles, sus gamas de tortillas, que también dentro de, tienen un parámetro simbólico, también tanto en festividades como también, tanto, bueno, religiosas y por supuesto también cívicas, y bueno, sus propios hábitos cotidianos del comer, es un aprendizaje total, y además el vivir, o el estar con ellos, es una cosa fascinante. Y bueno, pues lo único que yo les puedo decir es que Bocados me ha dejado, me ha imprimido a mi vida, y me ha dejado una cosa y un aprendizaje muy, muy, muy padre, que siempre lo añoraré, y qué bueno que espero que sigamos con más Bocados de nuestra historia. Gracias. Yo creo que la primera aportación fundamental es el que, digamos, ha contribuido a que los procesos electorales, que son, digamos así, las reglas básicas de funcionamiento de todo el sistema democrático, pues efectivamente se cumplan en los hechos. no hay elecciones, sino hay, digamos, la certeza de que los procedimientos a través de los cuales la representación política se va a integrar, los órganos representativos se van a integrar. Bueno, nosotros llegamos a Mirador Universitario a través de una invitación que se nos hizo para conmemorar el Bicentenario de la Independencia y el Centenario de la Revolución Mexicana en el 2010. Así fue como conocimos esa maravillosa, maravilloso foro que tienen de comunicación universitaria y de difusión al gran público. Y, bueno, nuestra experiencia ha sido muy gratificante. En primer lugar, nos han abierto las puertas para difundir el conocimiento que se produce en el instituto. Y, por otro lado, también nos han capacitado, nos han enseñado cómo se hace la televisión universitaria. Y yo creo que eso ha sido muy valioso. simplemente elaborar las cápsulas tan importantes. Nos ha enseñado cómo hacer videos de divulgación. Y yo creo que esa enseñanza se la debemos a Mirador Universitario. Hemos tenido series muy exitosas sobre muchos acontecimientos, sobre las nuevas propuestas historiográficas del instituto. y sobre muchos temas. Entonces, yo creo que Mirador Universitario constituye un foro de verdad importante. Las dependencias no tenemos tantas oportunidades para llegar a la televisión. Es muy difícil, es muy costoso, pero el equipo de Mirador Universitario ha sabido articular una propuesta para que nos incorporemos como productores en la producción televisiva. Entonces, a mí me parece que ha sido fundamental para nuestro instituto participar en Mirador Universitario. El tema de la política ambiental es muy nuevo. Treinta, cuarenta años cuando empezaron las primeras políticas y yo la dividiría en tres grandes etapas. En una primera etapa en los años setenta cuando la política ambiental fue fundamentalmente una preocupación vinculada al tema de la salud humana y a la contaminación fundamentalmente urbana. En una segunda época cuando nace CEDUE una incorporación de la visión de los ecosistemas. No solamente es contaminación y salud humana sino ya incorporar el problema de los ecosistemas en general. Y la tercera etapa a la que Leticia se ha referido en varios momentos cuando surge la CEMARNAP en su momento Secretaría de Medio Ambiente Recursos Naturales y Pesca que posteriormente en el año 2000 muy desafortunadamente perdió la P de Pesca y en ese periodo y hasta la fecha porque hay una continuidad en general de políticas hay una visión fundamentalmente hacia el desarrollo sustentable. Es como es indispensable la conservación de los recursos naturales pero esos recursos naturales ponerlos al servicio del desarrollo humano de una manera que no solamente sirva para las presentes generaciones sino para las futuras generaciones. La Coordinación de Universidad Abierta y Educación a Distancia CUAED participa en la producción de televisión por medio de la barra educativa Mirador Universitario desde hace 15 años en los cuales ha llevado a las pantallas televisivas productos innovadores y propositivos difundiendo el quehacer de la Universidad Nacional Autónoma de México a través de contenidos de gran valor para la sociedad mexicana labor que fortalece la misión primordial de la televisión educativa La programación de esta barra tiene como objetivo fomentar la cooperación entre las diversas entidades y dependencias universitarias con el propósito de consolidar un modelo de televisión educativa que apoya a la educación y a la cultura así como difundir nuestra riqueza académica entre la sociedad en general La programación de Mirador Universitario se transmite de lunes a viernes entre las 9 y las 12 horas Se transmite por Tere Unam retransmisión por la red de USAT y sistemas de cable y televisión satelital a nivel nacional y por streaming así como algunos horarios del Canal 22 donde fuimos la única barra educativa que transmitió en vivo durante 8 años diariamente actualmente actualmente llevamos producidos 3,720 programas divididos en 730 series y casi 8,650 horas de transmisión por diferentes canales y medios educativos durante estos 15 años la realización ha sido posible gracias a la labor de innumerables entidades y personas que trabajando en equipo han contribuido al desarrollo de la televisión educativa en México y continuaremos como parte de nuestro hábito institucional de la televisión Miles de asistentes pudieron disfrutar el espectáculo divertido de tan entrañable personaje. Realizado en los días 21 y 22 de febrero del presente año, gracias a la colaboración de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia, entre otras dependencias, el show de Big Man superó las expectativas de los propios organizadores. El 4% del universo es la materia común de lo que estamos hechos nosotros, los átomos nuestros de cada día, que es bien poquito. Pero lo más interesante de todo es que el 0.005% del universo es la luz, la radiación. Y con ese poquitito de radiación y esa minúscula proporción que llega a nuestros telescopios, podemos conocer todo lo demás. Y esto pone evidencia la maravilla que es la mente humana. Cómo los pensadores desde la Tierra han podido saber tanto. En aquel entonces empezó yo creo que 2008 o 2009, la verdad no me acuerdo exactamente cuándo empezamos con esta colaboración con la CUAED. fue para mí muy interesante porque uno de los planes que tenía para el Instituto de Ecología es hacer muchísima divulgación de la ciencia. Y bueno, una manera que encontramos, entre otras, fue a través de estos programas en colaboración con la CUAED, en la cual encontramos, la verdad, nos acogieron de manera muy amistosa, muy cálida. Y empezamos con este experimento, en realidad ellos lo propusieron, el experimento este de hacer series de televisión. Una de cada serie era de cinco o seis programas. Y fue interesantísimo porque lo que hicimos en ecología fue elaborar los planteamientos que queríamos expresar, es decir, como lo que pensábamos que eran los grandes retos, las grandes preguntas de la ecología en el mundo y en México. Hacer los guiones, que esa fue una parte que nos costó muchísimo trabajo, todo esto en equipo. Y después, a mí en lo personal, enfrentarme con esta historia que era, en realidad al principio muy sobrecogedora, que era grabar un programa en vivo. Yo le tenía francamente terror al asunto de equivocarme a la mitad, pero poco a poco fue cambiando y me acostumbré, de hecho, con los camarógrafos. Me acuerdo que había una persona ahí que me pasaba los papelitos que me decía cinco minutos, un minuto, corte, ya hay que pasar a lo siguiente. Con el cual yo siento que hice buena amistad. Y pues poco a poco se volvió natural. En realidad me gustaba mucho hacer el programa. Me gustaban las discusiones que teníamos ahí con el equipo en ecología sobre qué íbamos a abordar en la siguiente serie o en los siguientes programas. Discutíamos mucho sobre los títulos de tal manera que fueran agradables y que se entendieran. Y luego la invitación, la verdad es que las discusiones con los invitados que tuvimos en ese programa también fueron, pues para mí, una gran enseñanza. Y pienso que lo mismo fue para divulgar lo que era la ecología. En aquellos años estaba muy de moda la palabrita ecología. Y pues prácticamente era todo, ¿no? Migitorios ecológicos, taxis ecológicos. Había de todo era ecológico. Ahora está sustituido por otra palabrita que también se está poniendo de moda, la sostenibilidad. Pero bueno, en realidad están relacionadas. Y creo que tuvo un impacto muy importante. El desarrollo de esta serie tuvo un impacto muy importante, primero dentro del instituto. En el Instituto de Ecología la gente se empezó a dar cuenta que estábamos haciendo un esfuerzo por divulgar lo que es la ciencia y la ecología. Yo creo que se hizo de muy buena manera, principalmente porque se generó, todos los materiales se generaron por un grupo de trabajo en el que participó mucho CUAED. Y la otra es que tuvimos muy buena respuesta del público. Fue muy interesante porque primero empezó con esta cosa de las llamadas, ¿no? Que simplemente no nos daba tiempo de contestar todas las llamadas en vivo. Y después lo vimos a través de... En la página de la CUAED quedaron esos programas que les estaba comentando en su momento, que fueron 34 programas en esos 8 años. 34 programas que yo sé que se han bajado muchísimas veces de la red. Entonces a mí me da muchísimo gusto. Y probablemente creo que de las cosas que más gusto me ha dado es haber estado varias veces, pero esta en particular me acuerdo de manera muy patente. Estaba en un supermercado y había una pareja de personas ya relativamente grandes. Y yo pasé con el carrito y estaban diciendo ¡Sí es! ¡Sí es! ¡Sí es! Y yo no sabía a quién se referían. Y entonces se acercaron a mí. ¡Oiga! ¿Usted sale en la televisión con el programa este de la ecología? ¡Sí, sí! No, estaban encantados los señores, ¿no? Y me ha pasado varias veces, no tan patentemente como en aquella ocasión, pero a mí me dejó, si lo puedo decir en poquitas palabras, una enorme satisfacción. Pero en el cine tú aprendes es el lenguaje familiar, que esa es una manera de disponer de lo masculino y de lo femenino, pero también de lo que se considera con todas las comillas del caso lo propiamente humano. Sin el melodrama no habría lenguaje familiar. El lenguaje familiar oscila entre la comedia de situaciones, el sitcom y el melodrama, pero no hay situación límite de una familia que no esté ya resuelta de antemano en lo verbal y en las estructuras del entendimiento, lo que sea, por el melodrama. Hacer la serie Bocados de nuestra historia para Mirador Universitario ha sido una aventura fantástica. Comenzamos hace 10 años, seguimos adelante, y lo que ha sido maravilloso es la compenetración que nos hemos hecho entre el equipo, digamos, académico y el equipo técnico en participar en estos programas. Destacó la presencia de Nancy Audelo, que ha sido nuestra espina dorsal para poder hacer los programas. Anécdotas tenemos muchas, pero quiero situarlas en el contexto de esta serie en particular que es Bocados de nuestra historia. Esta serie desde el principio la pensamos que no podía ser estática, no podía ser en un estudio, sino que había que salir, había que buscar a los entrevistados. Hemos tenido aventuras formidables, por ejemplo, recuerdo una vez que Yapsi Arias trabajando en una comunidad, de momento tuvo que correr porque la perseguían unos guajolotes. En otro momento, al trabajar la situación del cacao, se le ocurrió entrar y por poco sale aturdida con el aroma de cacao. en una ocasión más se le ocurrió grabar un programa en una bodega de chiles, subirse en la montaña de chiles y por poco sale asfixiada. Es decir, esto quiere decir que hemos tenido la oportunidad de salir a campo, salir a ver las comunidades, ver cómo trabajan, qué hacen, cómo manejan sus recursos. Hubo otro programa memorable donde se grabaron la cría de ajolotes en Xochimilco. Y entonces, ¿qué logramos con esto? Lo que logramos con esto no es solamente hacer un programa ameno que ha tenido muy buena recepción. Tenemos el registro de cuántos nos consultan a través de los diferentes medios y pasamos ya de un millón de personas. Pero por otra parte, esto ha sido muy valioso académicamente porque lo que tenemos es un registro etnográfico de lo que ocurre. Tenemos como una especie de memoria que ya con 10 años ya cuenta. Y, por ejemplo, narro otra de las aventuras divertidísimas que fue la grabación en Tabasco del cultivo y aprovechamiento del cacao donde un muchacho de que debe haber tenido entonces 12, 13 años fue el que nos explicó todo el proceso, habló de él y ese testimonio fue valiosísimo para nosotros puesto que nos quedó esa información registrada de alguien que conocía el problema perfectamente bien y que lo pudo documentar. De tal manera que debo decir que ha sido una colaboración exitosa, una colaboración muy valiosa y sobre todo lo más importante que ha tenido un eco en la respuesta del público. Y esto pues creo que es la mejor satisfacción que uno puede tener. En México nuestra cultura de respeto al Estado de Derecho también ha sido muy incipiente. Nosotros consideramos que en tanto cuanto se respete la ley podemos ya partir de una base cierta y segura. Entonces nosotros estamos siempre a favor de la ley y en contra de la arbitrariedad. Bueno, quisiera platicar realmente de lo que fue mi aventura en la COAED cuando empecé a hacer, cuando fui invitada a participar en estos programas para hacer una serie de televisión educativa que permitiera al Jardín Botánico darse a conocer. Creo que una de las cosas que más me encantó es que realmente para mí era un mundo nuevo, era una experiencia que nunca había tenido y preparar estas series de televisión para dar a conocer el Jardín Botánico fue como subirse a una nave espacial y empezar a recorrer un universo que hasta ahora me era realmente desconocido. Agradezco mucho en ese tiempo a la gente de la COAED que me brindó todo el apoyo para empezar a conocer lo que era todo este proceso no solamente de preparar los materiales porque realmente es una cosa bastante compleja sino también de aventarte de lanzarte a la aventura de conducir que para mí era algo realmente muy muy difícil saber que uno tenía que conducir transmitir este mensaje de lo que hacemos nosotros en las universidades de lo que hacemos en los centros de investigación no es fácil creo que yo admiré muchísimo y admiro mucho este trabajo que se hace en la COAED justamente porque cada una de las personas que están ahí juega un papel sumamente importante para que los que vamos a sentarnos a transmitir este mensaje realmente lo hagamos de la mejor manera yo nunca voy a olvidar a la maestra Constanza Mota cuando me dijo Linda te toca ahora sí que a ti te toca lanzarte y ser la conductora de este programa porque nadie mejor que el especialista sabe cómo conducirlo y sabe qué información transmitir a partir de esta hermosa aventura de esta fortaleza que me dieron porque era una parte desconocida para mí y de cada uno de los elementos de la COAED de cada una de las personas que me apoyó creo que logramos hacer unos programas realmente muy bonitos recuerdo con mucho mucho cariño la primera serie que hicimos sobre plantas medicinales y esta realmente este conocimiento que se transmitía tuvimos una gran gran cantidad de llamadas y fuimos una de las series más digamos que más visitadas y más comentadas en ese momento yo creo que una de las cosas que más agradezco a la COAED es que todas las series de televisión que hicimos que hicimos varias desde las aventuras de los jardines botánicos una mirada a los jardines botánicos de México este jardín botánico de la UNAM tan importante para la conservación ese impacto que tuvo cómo la gente se integraba a nuestras trivias se integraba a nuestro programa preguntando llamando hablando sobre la importancia de lo que ellos podían hacer para la conservación creo que hay un antes y un después de la COAED de nuestra experiencia en la COAED porque sí creo que el público que vio estos programas se sensibilizó pensó que este jardín botánico era un espacio para la gente de la ciudad para la gente de México donde puede venir recorrer el jardín y conocer las plantas que aquí se encuentran en nuestro país y que forman parte de este patrimonio natural de todo el mundo creo que la COAED como un instrumento educativo es sumamente importante y fue muy importante en este periodo para nosotros y sigue siendo porque la gente sigue viendo las series y en muchas de las ocasiones estas series se retransmitieron en otros canales y yo creo que ese ha sido uno de los grandes aciertos de la COAED no solamente que se queden dentro de la ciudad universitaria yo me acuerdo muchísimo de la gente que hablaba nos escribía de España nos escribía de Latinoamérica para decir lo que les gustaba el programa lo importante que consideraban estas series y cómo se vinculaban al conocimiento popular porque yo creo que esa es una de las cosas que esta universidad tiene como objetivo vincularnos a la sociedad es nuestra obligación la divulgación y a través de la COAED hicimos grandes grandes cosas yo recuerdo esta aventura como algo muy bonito en mi vida en mi vida profesional en mi vida personal también porque me enriqueció mucho con la amistad de todos y también fue una parte muy importante para saber qué podemos hacer yo descubrí hasta mis talentos de conductora que en ese momento pues ni siquiera sabía que los tenía creo que me faltó mucho todavía pero creo que hicimos un buen esfuerzo y no lo hubiera logrado sin ese equipo maravilloso que fue la gente de la COAED todos los muy comprometidos con apoyarnos a los investigadores a los académicos en el trabajo que podíamos hacer este jardín botánico es hoy por hoy también una parte importante del conocimiento de la sociedad mexicana gracias a los programas que en algún momento hicimos con la COAED y que siguen vigentes en la actualidad hay grandes cambios en la historia del cine que son muy importantes en su momento fue el sonido que cambió totalmente la forma de ver el cine ahora lo oíamos y el color por ejemplo hay otros más pero estamos viviendo uno de los más importantes el de la era digital el espectador ¿cómo lo vive? pues lo vive viendo dinosaurios en la pantalla por ejemplo una película como Jurassic Park hace que crea que los dinosaurios están ahí o sea finalmente es una animación hiperrealista pero que está integrada a tal modo en la película que nos lo creemos perfectamente ¿qué sucede en este momento? que ya no hay límites de algún modo ya no lo sabía pero ahora de veras no hay límites para todo lo que puede desarrollar nuestra minigeneración en el cine en términos tecnológicos en términos técnicos concretos bueno yo tuve la oportunidad de conocer mirador universitario cuando recién llegué de unos estudios que realicé de doctorado en Barcelona y resulta que bueno me encontré con que mirador universitario estaban hablando de una temática que yo trabajé en mi tesis doctoral y además estaban citando al doctor Carlos Monereo que fue mi director de tesis el programa me pareció muy bueno y en este momento pues yo estaba también buscando opciones laborales en México y tomé la decisión después de pensarlo muchísimo de escribir a la dirección general de orientación y servicios educativos precisamente a la doctora María Elisa Celis la directora general para decirle que me interesaba muchísimo tener la oportunidad de trabajar aquí en la dirección de orientación trabajar para la UNAM y desarrollar ese tipo de proyectos vinculados con estrategias de aprendizaje con estrategias de lectura de escritura también porque claro este programa que yo había visto era generado de manera conjunta por la DGOSE la dirección general de orientación y servicios educativos y mirador universitario y bueno era una serie de distintos programas donde hablaban sobre este tema entonces me entusiasmó muchísimo tener la oportunidad de trabajar aquí con jóvenes y desarrollar ese tipo de proyectos entonces cuando le escribí a la doctora Celis pues ella me contestó muy rápidamente para llevar a cabo una entrevista con la posibilidad de integrarme a laborar aquí a la dirección general de orientación y en ese momento de servicios educativos y bueno desde aquel entonces que fue mayo junio de 2007 hasta la fecha pues estoy elaborando aquí en la dirección general de orientación y también he tenido la oportunidad de desarrollar distintos programas el gusto también de llevar a cabo programas televisivos que son educativos y están vinculados con temáticas de orientación educativa sobre por ejemplo temas de violencia temas también de cuestiones de autoconcepto de autoestima he tenido la oportunidad de colaborar en la coordinación académica de estos programas he aprendido muchísimo desde cómo se hace una escaleta todos los tiempos la documentación del programa y participar también en el programa como especialista por supuesto también pues hemos desarrollado otro tipo de programas he tenido la oportunidad de participar en la conducción de una serie también bueno pues como les decía una experiencia de aprendizaje riquísima y siempre para mí es un orgullo muy grande tener la oportunidad de decir de compartir lo que hacemos aquí en la UNAM precisamente lo que corresponde a televisión educativa sabemos que existen pocos programas en el país y a nivel mundial sobre este tipo de temáticas entonces a mí me parece sumamente valioso que se desarrollen en nuestra máxima casa de estudios la UNAM y por supuesto tener el privilegio el honor de formar parte de este tipo de programas el discurso sobre grandes momentos de la historia nuestra o de cualquier otro país hay que tomarlo con un grano de sal porque como discurso no necesariamente refleja lo que se conoce en ese momento como verdad histórica claro que nunca podremos saber exactamente cómo ocurrieron las cosas en el pasado tratamos de recrearlas pero el discurso político no busca realmente recrearlas es muy selectivo y busca ligar el pasado con el presente y darle una proyección hacia el futuro hace 10 años 10 años exactamente yo trabajaba con el director de la facultad de arquitectura y me manda a llamar a su despacho porque un proyecto con CUAED necesitaba desahogarse era un proyecto en el que yo no tenía nada que ver y ni siquiera tenía conocimiento de qué se hacía con la CUAED si conoces las siglas y puedes repetir coordinación de universidad abierta y educación a distancia siendo profesor presencial en un aula la educación a distancia en esa época me quedaba como algo muy ajeno no había descubierto las bondades ni el potencial hermoso que tiene esta visión de la educación a distancia entonces me pide opinión sobre un proyecto que tenían pendiente con la CUAED que ya se habían vencido los plazos y lamentablemente la persona que lo estaba desarrollando tuvo un problema tremendo de salud y no podía hacerse cargo en ese momento del encargo y me pidió ayúdame a ver cómo le hacemos como profesor siempre tienes temas vigentes y aparte como arquitecto que también trabajo en el mundo de la arquitectura y en el mundo de la teatralidad pues siempre también tienes muchos temas tuyos que son los que llevas a los alumnos y son los que estás trabajando entonces en ese momento se me ocurrió trabajar una serie sobre arquitectura efímera que es mi campo de conocimiento y es lo que yo trabajo y defiendo y en esa época todavía te veían de ladito cuando decías cuál es tu campo de conocimiento y decías la arquitectura efímera te decían pues qué es eso qué marihuanada me estás hablando entonces fue una oportunidad uno para difundir divulgar eso es el hermoso valor que tiene la CUAED la CUAED nos ayuda a divulgar el conocimiento a que nos enteremos en términos llanos en términos coloquiales en términos familiares de las cosas más sofisticadas y raras que hacen los investigadores de esta universidad la CUAED tiene una varita mágica para ponerlo en términos que hasta yo puedo entender física cuántica cuando cero entonces gracias a este percance administrativo yo entro a trabajar en este proyecto en particular con la CUAED y descubro todo este mundo maravilloso descubro además un tesoro humano un capital humano que tiene mi universidad que vale oro este encabezados por Julio César Pérez por María Trejo que nos abren la puerta nos acogen y ponen a nuestra disposición todo absolutamente todo tienen formatos probados tienen una experiencia de años que ponen al servicio de las ideas educativas de uno pero además tienen la enorme generosidad de permitirte no innovar pero sí cambiarles un poco la plana y arriesgarnos a plantear otros escenarios educativos y ellos encantados te prohijan y te apapachan para que lo hagas entonces esta primera serie sobre arquitecturas efímeras que fue una serie de cinco capítulos en donde abarcamos el tema de la escenografía el tema de la museografía el tema de la vivienda temporal hablamos del teatro Carlos Lazo que como un recuerdo y un homenaje a este recinto maravilloso y posteriormente presentamos otro proyecto para el aniversario 230 de la facultad de arquitectura después hicimos otra serie que tenía que ver con teoría de la arquitectura y su producción y aunque suenen por ejemplo el de teoría de la arquitectura como un tema críptico y poco accesible la coed nos ayuda precisamente a que sea algo familiar a que sea algo digerible entonces entro la primera vez a trabajar con Nancy Audelo y con José Ramón San Pablo y posteriormente he trabajado con Valeria Cruz y con Magdiel Sánchez y siempre la experiencia ha sido gozosa muy divertida o sea de repente si acabas cansado porque trabajas pero el ritmo de la televisión y el ritmo en el que ellos te invitan a trabajar y su expertisa y su conocimiento del medio hacen realmente muy gozoso los procesos de producir una serie de televisión ya con una visión educativa en este caso de un profesor de la facultad de arquitectura que de repente tenemos cosas que decir y cosas que poner al alcance de la mano de todo el mundo gracias a la CUAED por hacer lo posible 15 años de repente suenan poco ya a la edad que tengo ya 15 años si los abarcas en la memoria muy fácilmente pero no es fácil no es fácil el hablar de un trabajo constante de un nivel de profesionalismo y de calidad excepcional de un trabajo que además yo creo que pone muy en alto el prestigio el nombre y el quehacer de la universidad y de los universitarios bueno yo creo que cualquier observador medio de la política mexicana puede constatar que en los últimos 30 años hemos vivido un cambio realmente profundo México pasó de un sistema de partido casi único como lo llamó un expresidente o un sistema de partido hegemónico como lo llamó Sartori a un auténtico sistema de partidos pasamos de elecciones sin competencia a elecciones altamente competidas y pasamos de un mundo de la representación política monocolor a un mundo de la representación política plural esto que se dice fácilmente pues fue una operación que demandó de una serie de reformas tanto a las normas como a las instituciones de carácter electoral que lograron nacionalizar la idea de que México es un país plural en donde coexisten diferentes ideologías diferentes sensibilidades puntos de vista intereses y que el único formato en el cual esa diversidad política puede expresarse puede convivir puede competir es precisamente la fórmula democrática Felicitamos a nuestros amigos de Mirador Universitario y les agradecemos muchísimo el espacio que nos han brindado para difundir los conocimientos que hacemos en el Centro de Investigaciones sobre América del Norte a través de Mirador Notoamericano que sigan los éxitos y felicidades Los queremos felicitar ampliamente a su director y a todos el equipo porque son una referencia una referencia en la divulgación universitaria y ojalá que tengamos muchos, muchos años más de Mirador y que sigamos estando presentes en esa plataforma Y bueno también felicitar a Mirador Universitario en estos 15 años de aniversario y bueno que sigan también los éxitos en este programa Sabemos que hoy en día que Mirador Universitario ha cumplido 15 años nos enfrentamos a nuevos retos como son Satisfacer las necesidades de contenidos audiovisuales de calidad y educativos para nuevas generaciones y nuevos lenguajes audiovisuales Seguir respondiendo a la confianza que la sociedad de la información nos ha dado durante más de 15 años Reinventarnos como televisión educativa compartiendo espacios con diferentes y nuevos medios de comunicación en la llamada Convergencia de Medios Continuar siendo críticos con la realidad en la que vivimos y buscar opciones reales de solución difundirlas y provocar situaciones que mejoren la calidad de vida de México Difundir el pensamiento universitario en cada una de nuestras realizaciones Seguir exponiendo los contenidos académicos y de la población universitaria con el fin de contribuir al desarrollo integral y cultural del individuo para la vida misma La misión visión y valores de mirador universitario están englobados en el pensamiento de la UNAM y seguimos comprometidos a continuar con esta loable labor no solo 15 años más sino el necesario para contribuir y ayudar desde nuestro medio a mejorar las condiciones de vida de este gran país ¡Gracias! Gracias por ver el video.